hola 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 mi gente bella como están hoy hoy es viernes hoy empieza el fin de semana así que llega el momento favorito de casi todos bueno estoy muy feliz de estar hoy con ustedes acá estoy muy feliz del encuentro que tendré hoy espero que hayan tenido el placer de ver mi vídeo con moni donde estuvimos hablando de las adicciones ayer con diagnelis estuvimos hablando acerca de la autenticidad y hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad que es un tema que me encanta que me apasiona y que yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos lapsus en nuestra vida donde el estrés nos lleva o lleva a nuestro cuerpo a ciertos sitios donde creemos y pensamos que no tenemos el control pero siempre 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 nosotros tenemos el control y siempre 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 nosotros elegimos cómo nos vamos a sentir así que sin más preámbulos hoy vamos a estar conversando con landis jair él es un psicólogo venezolano y a mí me encanta por eso hoy él y yo decidimos compartir con ustedes un poco de nuestras reflexiones y un poquito de lo que hemos aprendido acerca de la ansiedad hola jair cómo estás buenas tardes hola luis muchas gracias por la invitación estoy ajustando el brillo y el volumen para tener una experiencia grata que ok listo no puedes ver puedes escuchar te escucho te escucho perfectamente y tú a mí me ves genial perfectamente también encantado estar acá contigo luis igual yo hablando de este tema frío hoy te voy a contar y les voy a contar a todos ustedes cada vez que yo decido hacer un live el tema que yo escojo el universo me dice ay tú escogiste esto toma vívelo hoy cuando me desperté a las seis de la mañana para llevar a mi hija al colegio se había caído el poste de electricidad principal de santiago y no había ni luz ni agua en mi edificio pero cuando llamo resulta que no había luz en todo santiago y acaba de llegar hace cinco minutos entonces no puede llevar la niña al colegio nos acostamos súper tarde haciendo las actividades planificando el día de hoy para que el día de hoy no se llevara a cabo como yo esperaba pero como estaba tan atento de que teníamos este live hoy yo me tomé esto como una tarea y acá estoy perfecto la bacteria está full pudimos conectarnos y lo estamos haciendo entonces el universo yo creo que siempre cuando nosotros tomamos una decisión definitivamente nos las pone aquí a bueno toma así es así es bueno bueno antes de empezar si puedes escribir allí el comentario y dejarlo fijo ansiedad para que nuestros vamos a ponerlo ya las personas que se van conectando por allá sepan que cómo se fija el tema cómo se coloca déjalo déjalo presionado el comentario te va a salir gracias mi rey ya está ok bueno fíjate el universo te colocó allí la que vivieras el tema cómo lo viviste cómo cómo afrontaste la estos desafíos que te que te enseñaron bueno mira primero me me relajé o sea vi que estaba pasando eso así que dije ay bueno mira excelente puedo dormir más porque está haciendo tanto frío aquí que de verdad no te provoca levantarte a esa hora así que simplemente llamé por teléfono a la electricidad para ver si era un problema mío o un problema del edificio le escribí a mi mamá pero nadie me respondió a esa hora pero era demasiado temprano así que cuando llamar electricidad y me dijeron que era que se había caído un poste yo entendí que era algo que yo no podía manejar y obviamente en la oscuridad no iba a llevar a mi hija al colegio no había el edificio estaba totalmente oscura entonces simplemente fluí me relajé totalmente porque yo también he sufrido durante muchísimo tiempo sufrí porque ya gracias a dios no de ataques de ansiedad entonces yo cuando veo que ya empieza la respiración y que ya sientes que no puedes y vienen los pensamientos y te dice entonces ya yo ahí me relajo y lo suelto y simplemente pienso en otra cosa o hago otra cosa súper efectivo es así la ansiedad bueno dos cosas dos cosas importantes de lo que dijiste de cómo lo manejaste la primera es estar atento a las reacciones que estamos teniendo en nuestro cuerpo primero y la ansiedad suele aparecer primero con presión en el pecho corazón acelerado como que se va a salir a mayor intensidad es como que se vuelve una locomotora que se va a salir por la boca esto genera una presión también cambia el ritmo del patrón respiratorio comienzo a respirar más rápido y llega un punto en el que puedo sentir que me falta el aire que me estoy asfixiando y también puedo experimentar cambios en mi temperatura temblores tics movimientos involuntarios o un exceso de energía de que tengo que hacer algo porque tengo demasiada energía y bueno ahí también nosotros comemos las uñitas y eso eso necesito necesito drenar esa energía y bueno como las uñas me muero por acá en especial las zonas en la boca y estoy muy desesperado porque tengo mucho un torrente de energía corriendo por todo mi cuerpo sí ok es que podemos hacer compartiendo aquí el lo que como cómo lo manejaste viste que ocurrió o sea aparecieron algunas sensaciones en el cuerpo hay varios varios caminos hacia agarrar o varias direcciones cuales tomar cuando están esos síntomas uno es interpretarlo como que hay algo malo conmigo me está pasando algo malo el corazón está latiendo muy rápido y creo que me va a dar un ataque al corazón o tengo una presión acá creo que me voy a morir creo que me voy a desmayar o la falta de aire la falta de aire me lleva que me estoy asfixiando tengo que agarrarme de algo porque me siento algo no puedo más no puedo más y eso es a nivel físico a nivel mental también bueno los pensamientos comienzan a llegar como unos kamikazes rápido y puedes comenzar a interpretarlo como que me estoy volviendo loco más él me voy a morir más él me falta el aire esa es una manera de interpretarlo la otra que fue la que hiciste en este caso con aunque no fue no me compartes que no no tuviste un ataque de ansiedad pero si se pudo haber activado algunos algunas de estas sensaciones respecto a estas ya estaba ya estaba así que me iba a comer la uña ante estos retos ante estos retos que se te presentaron y bueno la otra era muy similar a la que tú tomaste que es distanciarme del fenómeno distanciarme de mis sensaciones y distanciarme de mis pensamientos que es algo que también se los sabios a lo largo de toda la historia de la humanidad quienes han estado involucrados con el misticismo con prácticas espirituales dicen que nos desapeguemos nos desapeguemos de la actividad mental nos desapeguemos de los resultados nos desapeguemos de las situaciones y también de las sensaciones que estoy experimentando y verlo porque ahí nos estamos yendo a otro nivel de un observador y ahí vamos a solucionarlo exactamente allí es donde ocurren las soluciones cuando cambiamos de plano ok estoy arriba y comienzo a observar qué está ocurriendo en mi cuerpo qué está ocurriendo en mi mente qué está ocurriendo aquí afuera ok lo que tú hiciste bueno no hay electricidad aquí qué está pasando llamo hey qué sucedió aquí bueno no hay electricidad en tu edificio no hay electricidad es un problema un problema general ok muy importante lo que dijiste y de verdad lo aplaudo qué está en mi control es una muy buena pregunta esto depende de mí hasta dónde puedo yo accionar para resolver esto qué está en mis manos qué puedo hacer qué escapa de mis manos qué está en las manos del universo qué está en las manos de otra persona qué está en las manos de cómo se llama el el corpo leg de allá en él en él en él qué está en manos de en él o sea qué puedo dejar dejar de ser afuera en ese proceso comienzan a disminuir un poco un poco los síntomas porque ya no ya no están mis manos es confesarte que al principio yo por supuesto me jugué por supuesto o sea y digo por supuesto porque yo creo que todos lo primero que hacemos es juzgarnos y pensar que tenemos la culpa que fue lo que tú dijiste porque luego cuando empecé a escuchar todo lo que decías yo dije ya va pero si yo lo soy porque rapidito me cambié el cassette pero yo primero me jugué dije me cortaron la vaina Luis Ángel qué bolas no pagaste a tiempo y después cuando veo digo no o sea porque no hay manera porque eso está pago y tal no sé qué y empiezas allá a verificar y salgo al pasillo y veo que en el pasillo no hay luz y entonces ahí es cuando llamo pero al principio me juzgué pero como tú dices siempre está uno en la posición de poder elegir ¿no? de poder decir bueno quizás estoy también escogiendo mal o reaccionando mal pero aún así puedo elegir distinto pero aún así puedo verlo distinto pero aún así puedo verlo distinto en cualquier momento así es así es en cualquier momento no le resta mérito al proceso que te haya juzgado primero o que esa haya sido la primera respuesta no por supuesto que no pero yo concluyo a veces que es importante poner ese tipo de situaciones en claro porque muchas personas piensan que a nosotros no nos pasa que nosotros no tenemos reacciones nosotros también somos humanos y también mentamos madre y también nos molestamos y también ante situaciones como estas nos sentimos frustrados así es pero lo importante es que nosotros siempre reconozcamos o por lo menos yo lo veo así que nosotros tenemos siempre el poder de poder elegir de elegir de lo distinto de elegir actuar distinto incluso que lo hayas hecho al principio mal sí en cualquier parte del proceso puedo intervenir y eso es lo importante el problema es cuando no intervengo o sea más vale una intervención 30 minutos más tarde que nunca haber intervenido porque ese proceso te comienzas a comenzamos a darnos cuenta de que hey tengo la capacidad de intervenir tengo la capacidad de soltar tengo la capacidad de hacerme sentir mejor aunque fueron 30 minutos que pasaron pero luego son 29 después 28 después ocurre un milagro y son 15 luego pasa y va disminuyendo todo el proceso y nos vamos acostumbrando a accionar y a intervenir más rápido totalmente así que muy bien muy buena esa plana es importante Jair que nosotros también reconozcamos lo suficiente como nosotros nos sentimos ayer yo estuve hablando con Diagnel y estuvimos hablando acerca de ser nosotros mismos y eso nos llevó al amor propio y una de las personas que nos estaba viendo nos decía ajá pero tú me dices que me ame tú me dices que me quiera pero ¿cómo lo hago? y yo le decía a esas personas simplemente hazlo no te cuestiones simplemente hazlo porque cuando tú empiezas a amarte empiezas a conocerte y cuando empiezas a conocerte empiezas a darte cuenta súper rápido de cuando algo no anda bien en ti así es tú empiezas cuando ya viene el demonio a comerte tú le dices no maricón o sea no me vas a comer y el bicho te queda aquí a lo mejor pero no en cambio cuando tú no te conoces a ti mismo el bicho viene te come te llegue y ya así es así es es un proceso de de autodescubrimiento también y de conocerme a mí mismo aplica también ese conocimiento esa sabiduría que compartieron anteriormente en ese framework de la autenticidad pero también ocurre acá con la ansiedad necesito conocerme en cuanto a mis reacciones en cuanto a mi vida emocional y a mis pensamientos en especial son tres aspectos muy importantes a desarrollar cuando estamos manejando ansiedad bueno hay unos comentarios por favor si puedes si mira aquí nos dicen voy a irme desde arriba para ver que nos dicen tuve una caída y con el tiempo tuve vértigos llevo así sufriendo horrible aparte ansiedad de no estar bien que es lo que crees tú que nos genera la ansiedad de donde yo entiendo que cada persona lo maneja distinto y entiendo que el interruptor que puede generar la ansiedad de cada ser es diferente pero que ¿cuál crees tú de manera general si es que existiese? ¿qué es el detonante de la ansiedad? bueno como lo trabajo es que la ansiedad es un es un mecanismo que es parte de la experiencia humana o sea como seres humanos todos tenemos ese mecanismo y es un mecanismo que nos prepara ante amenazas ante peligros y nos coloca en una posición de enfrentar el peligro retirarme del peligro o congelarme frente al peligro que eran las respuestas que poseían nuestros ancestros entonces cuando vivían en la jungla en las sabanas necesitaban de un sistema que les dijera hey hay un peligro por acá necesito que actives todo todo tu organismo para hacerle frente a ese peligro entonces bueno vivíamos rodeados de peligros serpientes otras tribus depredadores estabas tranquilo te aparecía un depredador y necesitabas activar todo el sistema para sobrevivir entonces bueno se activaba el corazón acelerado se aceleraba porque necesitaba enviar sangre a las extremidades para correr y defenderte atacar trepar agarrar a los tuyos y protegerlos huir una respuesta ante el peligro se necesitaba que los pulmones se llenaran de aire para tener resistencia en ese proceso por eso respiraba más rápido había tensión en algunas partes del cuerpo porque hey estaba frente de una amenaza debido a muerte y por eso ocurren a veces temblores temblores en las manos porque bueno toda esa energía se está moviendo entonces bueno el primer paso es verlo como un sistema un sistema que me va a ayudar a protegerme frente a amenazas ok este sistema se puede activar ante situaciones reales o situaciones imaginarias y allí es donde radica como que el principio general que me estabas preguntando bueno la ansiedad entonces llega a ser problemática es cuando se activa por mi imaginación porque voy a tener una serie de respuestas en mi cuerpo tal como que si estuviese en la sabana hace miles de años viene una tribu a invadirme o viene un león y una serpiente es un dragón una cuestión atacarme y todo mi cuerpo se activa pero por mi imaginación entonces ese es el primer paso comenzar a trabajar en mi imaginación es que no sea yo quien active tanto la ansiedad o sea que la ansiedad está totalmente no está bueno siempre estamos hablando de conocernos a nosotros mismos y de amarnos a nosotros mismos y fíjate que creo que es una de las creo que es la primera vez que asocio a mi mente con un fenómeno que es totalmente mental porque es algo que empieza totalmente en tu cabeza yo me acuerdo una de las últimas veces me quedé hasta ciego sentía que no podía mirar y tú dices sí pero ahora qué es una voy allí digo claro es como es como un miedo que te paraliza me faltó esa reacción me faltó hablar de esa reacción de lo que ocurre en la vista en ese tiempo cuando estábamos en la sabana y se presentó este este peligro este peligro real una serpiente es la otra tribu unos leones una cuestión bueno se activaba el corazón se activaba la respiración acelerada pero también ocurrieron unos cambios en la visión las pupilas iban a hacer esto se iban a ampliar para yo poder ampliar mi rango visor en esa en ese ampliar el rango visor era para ver dónde están las amenazas dónde están las posibles salidas dónde están los míos o sea qué está pasando acá la visión también se expande pero al expandirse pierde la nitidez entonces comienzas a ver a ver borroso entonces imagínate interpretar de mala manera todos estos síntomas el corazón la respiración y la visión brother estoy a un paso de la muerte sientes que te vas a morir sientes que te vas a morir totalmente es horrible y si pero es así es una afecta a la visión también es más bien como una orden que tú le estás mandando a tu cerebro estás escuchando tanto a tus miedos según lo que yo estoy comprendiendo estamos escuchando tanto a nuestros miedos que simplemente nuestro cuerpo se paraliza y nos empieza a mandar todas estas reacciones químicas sí para que algo descubramos algo superemos algo trabajemos asumo que por allí va la cosa para afrontar para afrontar la amenaza la amenaza física o sea porque esto viene a ser o sea son amenazas mentales imaginarias pero el cuerpo la interpreta como una amenaza física es como para enfrentar tus propios miedos amenazas más que miedo amenazas o sea las amenazas las amenazas que me he creado porque no porque esa ansiedad no siempre lleva o ese mecanismo no siempre llega a enfrentar los miedos para enfrentar los miedos tengo que ir como que por otro proceso no pero lo que me refiero es que cuando se está creando toda o cuando ya estamos dentro del ataque de ansiedad es porque estamos escuchando todos esos miedos bueno sí estoy experimentando el miedo como emoción y está asociado con amenaza me gusta utilizar la palabra amenaza o peligro porque el miedo es la ahí el miedo es la expresión emocional que estoy viviendo pero claro también se crea con la ansiedad ocurre algo muy perverso también que es que se crea un loop de retroalimentación donde tengo la amenaza una amenaza imaginaria se crea la reacción en mi cuerpo todo esto todo esto que te dije estas tres principales reacciones luego comienzo a interpretar las reacciones como amenazas también y ahora tengo la amenaza que me había imaginado más la amenaza de mis sensaciones y esto comienza a crear más pensamientos de amenaza más sensaciones de amenaza más pensamientos de amenaza y hasta que llegas al pánico pero de amenaza a tu vida me imagino de amenaza a tu existencia a tu cuerpo de amenaza que crees tú en algún ahí depende del contenido de qué es lo que me causa amenaza o sea puedo puedo tener algo muy común me van a votar del trabajo por ejemplo o sea comienzo a pensar en eso de que me van a votar del trabajo comienzo a tener reacciones emocionales porque en mi mente en mi imaginación votarme el trabajo significa que voy a dormir que voy a dormir en la calle que voy a o sea una película que está acompañada de otros pensamientos e imágenes similares ahí sería como que en riesgo mi propia existencia casi siempre los peligros cuando los desmarañamos queda en que es una amenaza a mi existencia pero también a otras cosas mi reputación mi estatus mi condición actual mi comodidad mi ego a quien yo soy puede ser una amenaza a mi personalidad una amenaza a mi ego una amenaza a mi vida una amenaza a mi mente es como mi creencia mi razón mucho como que con el miedo con el miedo al cambio a la incertidumbre que en realidad es como lo que genera todos nuestros problemas sí sí la ansiedad ansiedad es igual a miedo ansiedad y miedo van de la mano ¿qué tips podríamos darle nosotros o qué tips les darías tú a las personas que que sufren de ansiedad que no tienen un diagnóstico de ansiedad porque muchas personas piensan que tienes que ir a un sitio que te pongan un diagnóstico un diagnóstico es simplemente una etiqueta que te escriben en un papel y que lamentablemente lo repites tanto que se vuelve parte de ti pero un diagnóstico no hace que una persona verdaderamente sea eso pero sí se comprendo que estamos viviendo un mundo estresante estamos viviendo en la actualidad de una manera demasiado acelerada y a veces no tenemos tiempo para conectar con quien verdaderamente somos y yo creo que eso a todos nos genera estrés porque aunque yo trabajo en esto y amo lo que hago y estoy todo el día meditando y haciendo estas cosas agradables aún así hay momentos en los que me siento perdido y me siento súper alejado de quién soy y me genera ansiedad entonces yo comprendo que hay muchísimas personas que sufren esto que viven de esto que lo padecen constantemente porque está como tú dices muy ligado al miedo debido a las amenazas que nosotros mentalmente nos estamos creando entonces cualquier persona puede sentirse ansiosa porque yo creo que una de las cosas que más genera esto la ansiedad es el estrés y estamos todo el día estresando estresados perdón desde que salimos desde que nos levantamos perdón entonces si una persona normal ve este video un día normal en el que de repente pone ansiedad en Google o en Instagram y nos consigue ¿cuáles serían esos cinco tips que tú le darías a esas personas? ok antes de empezar a los cinco tips hay otra razón que he visto otra causa bien común recientemente que he visto asociado con la ansiedad que no tiene que ver tanto con que yo me lo estoy imaginando sino también con el manejo de la información cuando estoy bombardeado con demasiada información cuando estoy consumiendo demasiada información distinta el cerebro aquí no es tanto que yo tenga un miedo de que me va a pasar algo malo sino que el cerebro lo considera una amenaza porque es demasiada información y está diseñado para manejar muchísima menos información en cuanto a la cantidad de información que estamos manejando en estos momentos respecto a 200 300 años estamos agarrando toda la información de una vida en una semana es verdad el cerebro esto es demasiado esto es demasiado para mí me está abrumando es es una amenaza yo yo paso todo el día quizás esto suene un poquito tonto pero yo soy casi que enemigo de los noticieros porque yo me di cuenta en un momento de mi vida que yo nunca me he gustado pero sabes siempre estaba en la mañana el noticiero el mediodía el noticiero en la noche el noticiero y empecé a darme cuenta que me la pasaba con miedo estaba todo el día asustado y un día yo empecé a hacer un detox bueno como que siempre hacía cositas y tal pero un día hice un detox como Dios manda con Cristina Olivero de Yo Soy Alta Vibra y una de las normas que había que tener ahí era nada de noticias nada de chisme nada de eso pero ni siquiera de oírlo nada nada de eso y creo que fue la primera vez que yo me permití estar totalmente desintoxicado de información y me di cuenta de que eso me afectaba a mí en lo personal demasiado desintoxicado sí, sí totalmente totalmente voy a comenzar ahí con los cinco tips justamente el predictor número uno no, no, no bien el predictor número uno de la ansiedad o sea que si tú haces esto el número uno vas a tener ansiedad es la cantidad de tiempo que le dedicas a consumir programas de televisión de opinión o en este caso contenidos de personas discutiendo o sea tú te comienzas a ver programas tipo ¿Quién tiene la razón? Caso cerrado o te metes en Instagram y ves la cantidad de comentarios de personas discutiendo de personas discutiendo también en Instagram o sea publicaron alguien publicó una imagen una imagen medio polémica te metiste en los comentarios y viste el montón de gente respondiéndose un a otro o atacando a la persona que está en el en el video o en la publicación o atacando la publicación o la opinión de yo no sé qué si tú haces esto vas a experimentar ansiedad vas a experimentar ansiedad la gente piensa que porque está en internet y tiene menos valor pero eso también tiene una carga ahí de odio y toda fea que te lleva a vibrar para otro lado sí porque tu cerebro lo interpreta que vives en un mundo amenazante y hay personas que están discutiendo y en cualquier momento van a venir por mí el cerebro lo interpreta como eso hey vivo en un mundo hostil vivo en un mundo amenazante que está y sucede también aquí lo uno con las noticias vivo en un mundo amenazante es lo que me dicen las noticias en cualquier momento van a venir van a venir por mí ¿qué hace el cerebro? bueno estamos rodeados de amenazas vamos a activar la ansiedad vamos a activar este mecanismo acá porque tengo que estar activo ante una huida ante enfrentar algo entonces ese es el primer paso que vamos a hacer para trabajar la ansiedad uno hacer un tipo de detox o darle conciencia no no le prohíbo nada a mis clientes solamente les digo ve qué pasa ve qué pasa cuando ves televisión por una semana puras noticias o consumes contenido de personas discutiendo y ve qué pasa cuando no lo haces y luego tú tú vas diciendo ese sería como el tip número 5 5 4 sería también hacer un proceso de educación o sea ver qué gestiona la ansiedad cómo funciona la ansiedad que bueno es algo que compartimos al principio del live que es un mecanismo esta historia es muy importante tenerla porque me ubica en que es parte de la experiencia humana y que no soy solamente yo es un mecanismo que tengo y es un buen mecanismo esa es otra cosa de yo estar en tener una relación de amor de aceptación con este mecanismo que tengo como ser humano porque es buenísimo porque mira le sirvió a mis antepasados para que yo estuviese acá miles y miles de años entonces es un mecanismo afectivo tiene algo algo positivo eso sería como que otra de los de los tips también vamos a colocarlo como un tercer tip que es volver a tener una relación de amor y de aceptación con con la ansiedad cuarto tip hacer un proceso de educación de ver cómo funciona segundo tip podría ser manejar mi atención fortalecer mi atención porque en gran parte experimento ansiedad porque no soy capaz de concentrar mi atención mi concentración el tiempo que quiera donde quiera cuando quiera sino que mi atención está rebotando de amenaza 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 incomodidad en el cuerpo amenaza amenaza y va dispersa de un lado a otro y yo no sé qué hacer entonces en esos momentos me siento que soy una víctima de mi mente porque mi mente va demasiado rápido y está bien que vaya rápido porque está una posible amenaza ahora cuando entreno mi atención yo soy capaz de hacer ese proceso que hablábamos de desapegarme acá y enfocarme en lo que me dé la gana en lo que me dé la gana y esto soltarlo y dejarlo ¿tienes algún comentario hasta ahora? ¿alguna pregunta por allí? no, no, no yo estoy bien vamos a ver qué nos dicen por acá también me pasó lo mismo tampoco veo noticias me angustiaba mucho muy psicológico uno mismo a ver ¿qué más? y aquí en Venezuela uno se estresa aunque medite me imagino aunque bueno o sea yo creo que uno siempre puede elegir también a pesar de eso creo que al final todos los venezolanos en algún sitio en algún lugar ahí volteé la cámara perdón todos los venezolanos en algún momento elegimos esto y estar aquí en este momento porque tenemos muchas cosas que aprender seamos honestos que en la actualidad pues quizás no sea lo más sencillo del mundo ser venezolano o vivir allí pero aún así también tenemos que reconocer que todos y cada uno de nosotros nos hemos enriquecido y nos hemos convertido en mejores personas en personas muchísimo más conscientes en personas muchísimo más amorosas porque hemos aprendido a valorar lo que tenemos más fuertes también por supuesto que sí hemos aprendido a valorar lo que no tenemos yo sé y yo entiendo de verdad que estar en Venezuela es todo un reto y bueno si lo sabrás tú Jair que estás allí pero volví volví para acá exacto porque es una decisión tuya de estar allí e incluso las personas que nunca han podido salir y volver también es una decisión para ustedes estar allí entonces yo no puedo decirle a nadie cómo se puede sentir ante esa situación en específico pero sí les puedo aconsejar a todos que traten de vivirlo lo mejor posible que traten de realmente aprender de estas cosas difíciles que les están pasando y que en el fondo ustedes también están escogiendo al estar allí recuérdense que uno nunca puede renunciar a lo que uno quiere recuérdense también que si uno está en un sitio es porque es donde uno debe estar y que si uno ya no se siente cómodo en ese sitio no importa qué tan difícil parezca uno puede trabajar en base a irse de ese sitio hacia un mejor lugar entonces yo entiendo que a veces los estímulos externos juegan en contra de nosotros y sentimos que eso no nos permite avanzar pero recuerden siempre mis amores que ustedes tienen el poder de elegir cómo se van a sentir a pesar de cualquier circunstancia a pesar de cualquier adversidad porque no solamente es difícil lo que está pasando en Venezuela hay muchísimas cosas que están pasando en el mundo y que están pasando muchísima gente incluso en los países más ricos del mundo y que aún así genera sufrimiento así sea una persona entonces quizás sea un buen momento para nosotros empezar a salir de ese rol de víctima y pensar siempre que porque estamos en un sitio o porque tenemos un presidente entonces no podemos hacer esto o para nosotros es más difícil no es así todos tenemos las mismas capacidades te es en Venezuela te es en Colombia te es en Chile y te es en Perú porque todos tenemos retos todos a lo mejor mis retos no son todos los días levantarme sin luz y sin agua pero también tengo muchísimos retos muchísimos diariamente entonces no subestimemos ni nuestra experiencia en la vida ni tampoco la de los demás porque nosotros realmente todos estamos teniendo aquí una experiencia porque tenemos que evolucionar evolucionar en el nivel de nuestra mente y seamos honestos que bueno estamos haciéndolo a lo mejor no de la manera que esperábamos pero lo estamos haciendo y seguir perpetuando un rol de víctima de no responsabilidad de creer que porque estamos en Venezuela todo nos va a salir mal eso solamente lo que va a hacer es seguir aumentando ese poder de que nosotros no queremos crear entonces yo humildemente solamente les invito a que sigan conectando con personas como este chico a que sigan conectando con personas como yo y como las muchas personas que estamos todos los días trabajando en pro de la luz que estamos trabajando en pro de alimentar la energía positiva y de que ustedes puedan ver lo mejor de ustedes mismos nosotros no podemos ir a tumbar al presidente pero nosotros les podemos dar a ustedes muchísimas herramientas para que ustedes conecten con ustedes mismos y no necesiten depender de ningún presidente ningún país ninguna persona ni ninguna emoción ni siquiera la ansiedad nada ninguna emoción nada en este mundo puede tener más poder en tu vida que tú mismo pero tú también tienes que decidir y tienes que elegir y tienes que escoger tienes que escoger ser fuerte tienes que escoger bueno agarrar y batallar por usar algún verbo porque si es lo que nos corresponde que vamos a hacer vamos a dejar que nos maten no vamos a batallar con esto y con esto me refiero a nivel energético vamos a pararnos con buen ánimo vamos a hacer la sonrisa que de repente ya no ves vamos a hacer el optimismo que de repente ya no escuchas vamos a hacer la alegría que de repente ya no vemos tanto vamos a tratar de conectar con eso básico porque bueno si nos están quitando muchas cosas pero también nos están devolviendo muchas cosas que ya no teníamos yo creo así es me encanta porque está tocando el timbre un segundito vale vale bueno si tienen alguna pregunta por acá también me la pueden dejar respecto a la a la ansiedad también los invito a que se den una vuelta por mi cuenta por allí también estoy compartiendo temas relacionados con con ansiedad bueno ya volvió Luis I'm back discúlpenme mis amores llegó un amigo de visita y yo no sabía pero acá estoy vale bueno mira te decía que quería para conectarlo justamente esto con con el tip número el primer tip el número uno pues digamos 5 4 3 2 1 y es llevar un diario de concienciación sobre mis pensamientos o sea que estoy pensando constantemente primero hacerme consciente de el tipo de pensamiento que estoy teniendo y mucho más importante luego de esto es hacer lo que tú hiciste contar una historia que me haga sentir bien o una historia que me haga sentir fuerte no una historia que me haga sentir débil ese es el eso es una historia que me empodere el trabajo terapéutico es ese tener la capacidad de crear de crear varias historias y a partir de allí crear conectar con la historia que más me empodere no puedo andar diciendo cosas que me hagan sentir débil porque es allí donde toda esta energía me va porque pongámoslo así imagínate que estás en un país donde no funciona nada imagínate que estás totalmente rodeado prácticamente no puedes ni siquiera hablar estás todo el día bombardeado de información negativa no te estás alimentando bien seguramente no duermes bien porque estás estresado entonces aparte de eso estás meditando pero no estás conectando porque está el ambiente tan oscuro que probablemente te necesitas un trabajo mental muchísimo más fuerte para poder elevar tu conciencia entonces todos esos estímulos negativos están viniendo a prácticamente generar ciertos bloqueos porque estamos trabajando con energía y sí existen los bloqueos energéticos entonces si aunado a todo esto que está sucediendo tú que obviamente sin querer te estás dejando en volver por eso dices oye pero es que estoy aquí esto no funciona obviamente que eso no va a funcionar así es voy a hacer esa división en ok tengo esta serie de inconvenientes de desafíos Jair te me fuiste chicos díganme y si me y en negro bueno yo voy a cortar y ahorita lo volvemos a llamar gracias por seguir aquí bueno como ya saben hoy estamos hablando acerca de la ansiedad y junto con el psicólogo venezolano Landis Jair estamos dándole pues algunos tips para que ustedes puedan aplicarlo en su vida cotidiana y puedan tener una vida más riquiquita vamos a llamar otra vez a Jair bueno vamos a esperar que se conecte y nos llamamos háganos sus preguntas recuerden que aquí abajito hay un signo de interrogación y usted se puede meter en ese signo de interrogación y usted escribe su pregunta lo que a usted le pasa lo que a usted siente lo que a usted quiere saber los tips que usted quiere entonces nosotros a mí me llega un mensajito aquí yo lo puedo poner en la pantalla lo podemos leer y podemos hablar de eso y que sea directamente para ti así que aprovecha mi amor que si estás conectado aquí es por algo vamos a ver los comentarios la urticaria tiene que ver con la ansiedad la urticaria creo que es ¿qué es la urticaria? es las pepitas Javi tú sabes que es la urticaria hola José te amo cuando sientes que te entra ¿qué hacer? cuando sientes que te entra ¿qué es ter? que te entra la ansiedad trata de conectar con tu respiración recuerda que cuando conectamos con la respiración la mente se calla y la ansiedad bueno ya es un mecanismo de la mente para volverte loquita y no permitirte avanzar vamos a ver si si me permite aquí hablar con Landis ay ¿qué le pasaría? a lo mejor se cayó el internet hoy ha sido un día acontecido pero no importa aquí estamos aquí seguimos dándolo todo ajá a ver yo también te amo Carolina Esther gracias a ti también por estar aquí por estar todos los días dirigentes haciendo tu tarea espiritual tienes que seguir luchando por tus sueños Carolina la ansiedad es una terrible enfermedad los que la padecemos sufrimos mucho y nos cuesta avanzar sí Andrés es una mierda la ansiedad es una puta mierda pero tú siempre tienes el poder porque como te decíamos hoy estamos conociendo un poquito más de qué es lo que la crea y de por qué tiene tanto poder porque es pensamientos ahí atacándonos todo el rato y diciéndonos que no que no que no y como decía Jair amenazándonos y nos hacen sentir tan amenazados que sentimos que el corazón no funciona y nos respiramos igual y la visión y todo se nubla y queremos morir pero no no estamos muriendo son pensamientos que están viniendo a nuestra mente para protegernos de los mismos miedos que nosotros hemos creado allí a ver todavía no se nos conecta el guapo de Jair ay gracias Lidia un beso saludos para la gente en Barcelona y discúlpame la poqueadera pero es que está haciendo un frío bello aquí de veces que no se imaginan ay si no vean noticias mis amores por favor no vean noticias no vean programas de esa gente cayéndose a coñazo señorita Laura pase el marido y tal no, no lo vean muy bueno todo lo que están transmitiendo ay gracias mi amor siempre es un placer hacer estos programas que los lleven a ustedes a la reflexión y los lleven a ustedes pues a conectar con ustedes mismos a buscar respuestas a avanzar y a ser mejores personas Carolina no importa donde estés recuérdate que tú eres la luz ester aún te medicas para la ansiedad sentir mucho miedo de ansiedad por supuesto mi amor sabes que hay principalmente nada más dos miedos dos sentimientos perdón dos sentimientos el amor y el miedo todo lo que te genera cosas bonitas está vibrando en el amor todo lo que no te genera cosas bonitas está vibrando en el miedo así que si cuando sientes mucho miedo te puede dar ansiedad pánico y un montón de vainas por eso que tenemos que tratar de escuchar a nuestros miedos hablar con ellos y no dejar que ellos nos hablen a nosotros y nos vuelvan loquitos la ansiedad y la depresión van de la mano sí ellas son panas ellas son amigas y y si tú permites mucho a una es probable que llegue la otra así que ojo ahí pero las dos son pues distintas cosas son distintas enemigas disfrazadas de amigas qué lindo es ver y escucharte gracias mi amor un beso un beso sí mis amores estamos hablando hoy de la ansiedad que me lo preguntaron mucho no, no estamos hablando hoy de la depresión voy a estar hablando de la depresión la semana que viene con un invitado espectacular pero como todavía no hemos confirmado la hora la fecha ni el día no les puedo decir nada pero les va a encantar ay Dios es volteo chicos discúlpenme ay no sé qué pasa con con Jair le voy a mandar un mensajito a mis amores para ver si el aún está online o si le pasaría algo a su internet y si no vamos a tener que terminar este live porque no los voy a tener aquí toda la tarde viéndome solamente a mí porque yo no soy tan egocéntrico ay coño pero no se puede escribir desde no se puede escribir desde ay ya ya se conectó perfecto ya saben estamos hablando acerca de la ansiedad qué bueno que has vuelto hola hola sí hubo un fallo con la electricidad y el wifi falló pero ya me ha sido vuelta gracias a dios gracias a dios eso es lo importante muchísimas gracias por estar aquí de vuelta y muchísimas gracias a todos los que están todavía aquí con nosotros acompañándonos ¿dónde habíamos quedado Jair? bueno lo último que estábamos hablando de hacer de frente a las situaciones que se nos presentan en cualquier lugar que estés y a partir de ahí la calidad de la historia que voy creando a través de en esos momentos en los que estoy afrontando un desafío un problema una crisis una oportunidad un inconveniente eso es lo que va a determinar cómo voy a sentirme entonces el primer tip el tip número uno de estos cinco era ver cuáles son los pensamientos que estoy teniendo y cuál es la historia que estoy creando alrededor de estos pensamientos y a partir de la calidad de la historia que creen esos pensamientos yo voy a experimentar ansiedad o voy a experimentar un estado más más tranquilo armonioso me encanta esa palabra para hacerle frente a lo que tenga que hacerle frente y que allí vamos a resumir lo que es terapia o hacer o hacer el trabajo psicoterapéutico es identificar la historia que me estoy contando que me hace sentir débil y transformarla en una historia que me haga sentir poderoso empoderado mira querido Jair por acá nos hacen dos preguntitas que van muy de la mano aunque parecen distintas una persona nos pregunta cómo trabajar los pensamientos negativos y otra persona y otra persona nos pregunta cómo hacer con los pensamientos que no paran yo en lo personal tengo una técnica que aprendí con Gabby Bernstein que yo la amo y ella dice que esto lo encontró en una es una de las prácticas espiritual de un curso de milagro resulta que tú te pones una goma de estas que justamente la tenía al lado porque es que de pana que el universo es una vaina loca esta leguita tú te la pones aquí y cada vez que bueno esta tan grande no una más chiquita cada vez que tú tengas ese pensamiento negativo tú lo alas pero no es que lo vas a jalar como para mocharte la mano sino que lo vas a jalar como para que le dé a tu piel papi bájale un poquito por favor como para que le dé a tu piel lo suficiente como para que tu cerebro comprenda que ese pensamiento te hace daño y que él debe ir a un pensamiento más positivo entonces en ese momento mientras tú te estás dando cuando genere ese click rápidamente tú vas a decir yo no quiero pensar en esto yo voy a pensar en esta otra cosa y vas a reemplazar ese pensamiento negativo que no para que tú sientes que te tiene loco loca que no te deja ser y hacer tú le vas a decir qué es o hacia dónde él se va a ir porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los pensamientos no se terminan los pensamientos simplemente tú le pones la atención y él te lleva a otro similar entonces al tú hacer físicamente este cambio y mentalmente decirle exactamente hacia dónde debe ir tú le estás enseñando una nueva manera a tu diálogo de conversar contigo y es súper efectivo usted se pone perdón que se salía lo de la batería usted se pone su liga hoy y en el momento que se la quite a su mente va a estar por lo menos un 10% más afilada para tú reconocer que realmente los pensamientos van cuando tú lo decides es un proceso largo no es que tú te vas a poner la liga y dentro de un mes ya no vas a tener pensamientos negativos no se engañen pero sí es súper 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 efectivo para cambiar esas creencias de mierda que a veces ni siquiera reconocemos tómenselo como un juego un jueguito vamos a jugar a la liga y luego nos cuentan cómo les fue qué les sugerirías tú mi rey bueno el principio de esa técnica es hacer conciencia de qué estoy pensando y bueno toda toda técnica que apunte a hacer un esclarecimiento de cuál es mi actividad mental y qué me está que está produciendo en mí va a ser efectiva excelente más allá más allá de la técnica porque técnicas hay muchas para manejar los pensamientos una de de estas bueno primero hay que entrar en el proceso de concienciación de ver qué es lo que estoy pensando y y qué tan a menudo son y qué cuál es la naturaleza de esa negatividad o sea qué tipo de pensamiento negativo es una técnica que comparto en mi último video que subí a youtube por cierto es de que tú te colocas una alarma cada tres horas cada tres horas y cada tres horas en el día que estás despierto te hagas te hagas estas tres preguntas uno qué estoy pensando en este momento porque los pensamientos negativos suelen ser pensamientos automáticos también que aparecen de repente y no tengo ningún ningún tipo de control y siento que estoy siempre pensándolo entonces ahí haces como que una pausa y bueno qué estoy pensando en este momento la primera pregunta para dar conciencia de de qué es lo que estoy manejando la segunda es es mi pensamiento útil estas cosas que estoy pensando son útiles me sirven me funcionan en ese momento puedes hacer el efecto de la liga que es a partir de ahí puedo crear otro pensamiento puedo ir por otro lado puedo crear otra historia una historia diferente que me haga sentir mejor que sea un pensamiento más útil o sea tengo la capacidad de hacer eso y en tercer lugar una pregunta que me gusta hacer también es qué está en mi control y qué escapa de mi control de esta situación que estoy pensando en estos momentos esa es una manera bien básica al principio para manejar los pensamientos negativos la cuestión con los pensamientos negativos también es que si yo peleo directamente con ellos de que no los quiero me estoy perdiendo también información es información valiosa porque en psicología tratamos los pensamientos negativos como que son la punta del iceberg es lo que sale entonces abajo hay una estructura que está produciéndolos bueno qué pasó en esa estructura qué está ocurriendo allí de dónde vienen entonces pueden haber allí cosas que no han sido resueltas todavía del pasado eventos traumáticos que no he soltado todavía y que bueno la mente dice hey no solucionaste esto si esta situación traumática se presenta si esta situación traumática se presenta en el futuro qué vas a hacer ah no sé bueno vamos a mandarte pensamientos negativos para que hagas algo con ellos para que los manejes entonces la supresión del pensamiento negativo directamente no estoy muy a favor de esto porque es colocarle una bandita al pensamiento negativo y cambiarlo por uno positivo pero siempre hay que hacerlo sea cual sea la técnica siempre hay que estar en un proceso de concienciación de dónde viene qué está pasando allí y siempre no tienes que conocer tus pensamientos porque cada pensamiento que llega a tu vida llega a tu vida para darte un mensaje para darte un aprendizaje y es nuestra labor el sentir eso porque evidentemente el pensamiento está ahí y está tan constantemente porque te quiere comunicar algo porque te está protegiendo de algo o tú tienes que vibrarte también con ese pensamiento para poder sentir tu dolorcito y saber ah no pero esto era lo que yo no quería es que me está generando esta cosa y eso instantáneamente va a desaparecer esa vaina ese pensamiento sí esa es una de las cosas que puede ocurrir que es lo que veníamos hablando pero también el pensamiento negativo se convierte en un hábito se convierte en un hábito en mi forma habitual de pensar en ese tipo de o sea cuando es cuando el pensamiento negativo es un hábito más allá de que es un mensaje es algo que tengo que resolver y mi mente me está enviando este tipo de mensajes porque bueno tengo que colocar en orden unas cuantas cosas claro hay otro camino también que es cuando se convierte en un hábito es mi forma habitual de pensar allí mira yo creo que el de la liga buenísimo porque sirve para salir del loop de que estoy o sea del bucle que estoy todo el tiempo me acostumbré a pensar de esa manera otra solución espiritual para las creencias limitantes por lo menos nos está yendo mal en las finanzas nos está yendo mal en las relaciones entonces esto lo aprendí en un libro de Luis tú agarras una hoja y pones arriba hombres mujeres dinero salud whatever y empiezas a poner todo lo que se te venga a la cabeza todo todo lo escribes y lo plasmas en ese papel y luego cuando tú empiezas a leer eso no vas a creer que esas eran creencias tuyas y el solo leerlo va a empezar a generar como un cambio allí luego vas a tomar otra hoja en la que vas a cambiar y vas a transformar todo eso que escribiste a afirmaciones positivas y eso de verdad que hace magia pero como tú dices no puedes ponerle la curita tienes que descubrir los primeros siempre cierto sí porque se vuelve contraproducente si no hago el primer paso de de la luz de la luz de utilizar la conciencia en ese proceso por aquí nos dicen cómo callamos la mente la mente no se calla si la mente está ahí para hablar esa es parte de nuestra experiencia humana tú eres quien tiene que aprender a acceder a estados de paz mi amor para que esa bulla que tenga esa loca en tu cabeza o ese loco en tu cabeza no te afecte tú crees que la mente realmente se puede callar Jair se puede reducir la velocidad del pensamiento se puede pasar a otro estado donde no pues ya voy a compartirte algo hay un místico que se llama Sadguru él dice que le hace una pregunta similar que quieren callar la mente y él dice bueno le quieres callar porque da este ejemplo imagínate que tu mano tu mano que la manejas completamente comienza a hacer esto y te da cachetadas y te pega y te da el pelo y te entonces el problema el problema no es no es tu mano que se mueve sino que se mueve sin control entonces más allá de callarla es enfocarme en oye como controlo esto como controlo la velocidad del pensamiento el tipo de pensamiento que estoy teniendo esa sería una y está ligado con la capacidad de yo colocar mi atención donde quiera cuando quiera por el tiempo que quiera cuando me dé la gana ese sería el proceso como para callar la mente y no sé si callarla en absoluto pero si reducir el ruido y si reducir la velocidad de los pensamientos para eso puedo enfocarme puedo elegir enfocar mi atención dependiendo de lo desarrollado que esté del trabajo que yo haya hecho intencional en mi atención puedo centrarla por ejemplo en mi respiración segundos minutos un largo tiempo en mi respiración y la velocidad mental va a disminuir la velocidad mental va a disminuir o sea el bombardeo ese desenfrenado que ocurre en ocasiones disminuye entonces llegas a tener muy pocos muy pocos pensamientos yo me acuerdo la meditación es una herramienta súper poderosa hice un retiro de vipassana bueno he hecho dos el último iba a hablar de eso no no puedo iba a decir algo de eso que has rehecho sí bueno el quinto día creo que has hecho vipassana sí dos veces dos veces ah genial bueno sabes que el cuarto quinto día que nos enseñan la técnica que son dos horas más o menos que es que te están la voz de Goenka te están la voz de Goenka enseñándote bueno yo te iba a decir antes de que continúes que yo en vipassana sentí que me iba a volver loco porque como ahí uno no puede hablar y cuando la mente primero se vacía y te lanza todo ese mierdero que tú tienes guardado y no podía hablar y yo decía y yo hice los 10 días y fueron los 10 días de tortura sí es lo más fuerte es lo más fuerte que he hecho en mi vida bueno el quinto día que nos enseñan la técnica yo recuerdo que bueno la segunda vez que fui o sea estaba en un estado mental y en una conciencia tan pero tan pura que dije wow y observé mi mente y tenía muy pocos pensamientos o sea uno y lo sentía que llegaban así que llegaban los pensamientos de esta manera no era así entonces me di cuenta de que bueno sí la meditación y la capacidad de la capacidad de yo desarrollar mi atención y estar conectado con el presente es la solución para callar la mente podría decirlo y de verdad para la gente que no es constante con la meditación que no es para nada una crítica pero de verdad cuando te vuelves constante con tu meditación tu vida cambia demasiado y no porque te dejen de pasar cosas sino que empiezas a cachar el instante en el que puedes cambiar las cosas las vainas de repente siguen siendo un torbellino de emociones pero llega el instante santo y tú lo cachas hay algo dentro de ti que lo ha trabajado tanto que simplemente esa voz amorosa y calladita que te dice cálmate hace efecto en ti de verdad yo me recuerdo que ahora que estamos hablando de Vipassana que es la experiencia más bella de mi vida después de ser papá oye yo me acuerdo que uno de los chicos que estaba en mi primer curso de Vipassana él me dijo Luis si de verdad tú quieres que tu vida se mantenga así el único secreto es que tú a partir de ahora seas diligente con tu meditación que tú te sientes aunque sea cinco minutos todos los días y esa va a ser la única manera de tú poder notar que esto de verdad funciona yo me acuerdo que sabes o sea yo obviamente lo escuché yo dije ajá me fui para mi casa y después todo cambió cuando fui la segunda vez que lo hice como properly porque ya no estaba con esa angustia de la mente y tal pero que hice todos mis consejos como el chamo me dijo que salí de ahí y volví a mi vida normal y tal porque yo hice eso en Venezuela y me di cuenta que era verdad yo dije yo voy a empezar a meditar cinco minutos me voy a hacer ese regalo a mí para ver si está y no es verdad y yo ahora soy hasta budista o sea porque de verdad que cuando tú empiezas a tener una linda relación con tu mente tú empiezas a comprender tú empiezas a comprender más allá de las palabras porque empiezas a sentir te empiezas a dar cuenta que no está malo sentir miedo que no está malo sentir ansiedad que no está malo un coño que todo lo que te pasa te pasa porque tú eres un ser humano y estás teniendo una experiencia y tú tienes que expresarla y tienes que sentirla y si esa experiencia implica mucha ansiedad bueno disfrútalo vívelo y aprende de eso la cuestión es que nos quedemos constantemente pegados ahí cuestionándonos por qué por qué por qué por qué sino que tratemos de ir un poco más allá de eso así es iba a comentarte también que es que la meditación tiene efectos que bueno entre esas cosas que cambian cambia tu actitud pero cambia el cerebro el cerebro también cambia o sea a nivel físico la neuroquímica y la los neurotransmisores y sus balances cambian entonces si tienes un cerebro ansioso es como un motor un motor ansioso un motor que funciona de esa manera cambia el motor cambia la forma como como reaccionas ante la vida en especial hay una zona en el cerebro que se llama la amígdala que es la encargada de dar las respuestas rápidas a las cosas entonces cuando medito tengo una práctica de meditación constantemente los estudios dicen que la amígdala ese tiempo de reacción disminuye entonces imagínate no solamente es algo que tú haces con fuerza de voluntad no bueno no voy a reaccionar no voluntad no sino que ahora tienes el cerebro también contigo el cerebro está cuando se medita por largo tiempo dos tres meses o sea todos los días el cerebro entra en ese modo donde la amígdala ya no reacciona tanto sino que reacciona mucho más calmado y de hecho llegas a sorprenderte a ti mismo y que hey esto no esto antes me molestaba y ahora no quiero molestarme pero el cerebro está programado en la parte de la reacción emocional de otra manera simplemente como dices tú a sentir distinto porque de repente viene la rechera y tú no a lo mejor hoy no tengo ganas de sentir esta rechera y dejas que la bicha pase por otro lado y ya no no tiene como resonancia contigo vamos a porque ya nos hemos pasado la hora pero está llevamos rato por aquí dicen no me contestaste que sería ah no si te contesté estaba arriba es a mí que me hablas Joel no sé si era a ti que te hablaba mi amor pero estábamos tratando de responder todas las preguntas que ustedes nos hacen gracias Luis de nada mi amor la alarma y escribir esa fue una buena idea de Jair muchas gracias también te las dan por la idea de la alarma y escribir otra persona también dice lo de la alarma que les encanta la idea está en mi en mi video de youtube que subí últimamente el último a mi canal Landis Jair me pueden buscar por allá también me pueden visitar en mi perfil donde tengo el enlace a ese video donde explico la técnica y tiene unos videos muy interesantes unos videos demasiado creativos de verdad sobre la atención también creé un video sobre cómo desarrollar la atención tres pasos para cultivar la atención si está ahí también en el canal los invito a que se den una vuelta por allá la atención es el principal el principal la principal principal activo la principal habilidad que podríamos desarrollar como seres humanos la capacidad de colocar mi atención donde quiera cuando quiera por el tiempo que quiera ese tipo que quiero exacto es verdad Jair por acá nos dicen ¿cómo hago para no tener pensamientos recurrentes de miedo a la muerte? la muerte hay que trabajar o la forma como yo lo trabajo es con un proceso de aceptación ahí hay que trabajar a otra extrema porque significa que hay unas cosas que estoy rechazando de mí y rechazando de la existencia porque la muerte forma parte de la existencia al yo ser capaz de aceptarme más a mí mismo a las personas con las que vivo al lugar donde vivo el país donde vivo el universo donde vivo al ser capaz de aceptar las cosas esa misma capacidad de aceptar me va a ayudar a aceptar la muerte y en ese proceso de aceptación mi autoestima va a aumentar ya la muerte no va a ser ese gran peligro esa gran cosa que me causa miedo la solución bueno asistir a terapia hacer un trabajo de autoestima y autoaceptación esa es una parte pero también va ligado con otras cosas que bueno habría que ver qué está asociado con el miedo a la muerte ir profundo allá y aplicar algunas de las técnicas que hemos compartido acá ese sería como que el trabajo ese tipo de trabajo tiene que ser profundo y mi amor o sea te has demostrado científicamente que el miedo a la muerte es uno de los miedos que más sienten las personas entonces sabes como que es algo que está allí hay cosas que a veces no tienen explicación hay miedos que a veces no podemos trabajar hay miedo que a veces ni siquiera conocemos y yo creo que a veces la mente nos está diciendo ay tienes miedo a esto y tienes miedo a esto pero es para distraerte de las cosas de las que realmente te puedes encargar así que nada no escuchemos tanto al miedo que el miedo lo que quiere es paralizarnos y alejarnos de lo que nosotros realmente somos papi ¿qué hay para que no aguanta el frío por favor ¿cómo se hace la meditación? la meditación es simplemente tú estar consciente contigo mismo si tú quieres en este momento cierra tus ojitos y déjate llevar por mi voz y mientras haces eso concéntrate en el aire que entra y sale cuenta hasta 7 ahí hicimos una meditación de 15 segundos que oxigenó nuestro cerebro que nos llevó a otro sitio y así es como se medita hazlo cada vez que puedas cuando te sientas con ánimos de hacerlo con la energía para hacerlo si quieres ir a youtube hay millones de meditaciones puedes verlo en mi canal seguramente Jair también tendrá alguna meditación y si no prontamente la hará hay aplicaciones para meditar y si no simplemente usted se sienta en silencio y respira y cuando venga un pensamiento usted simplemente se concentra en respirar cuando uno se concentra en la respiración la mente se calle es la única manera de que la mente se calle que haga un silencio aunque sea cortito Bipassan es lo máximo si es lo máximo nos dicen por acá Jair saludos a la gente en Venezuela saludos en Argentina que escriba mi nombre me piden por acá vamos a escribirlo donde es Jair ahí estaré visitando el canal vayan visiten el canal de Jair porque es hermoso ok ahí él escribió su nombre hoy ha sido guapo un placer increíble tener esta conversación encantado y poder intercambiar toda esta energía tan hermosa poder co-crear contigo de un tema que es fascinante para mí que aún estoy trabajando me hace muy feliz que el universo el día de hoy me haya puesto el examen y que me haya puesto luego a hablar de esto y poder sentir de verdad que nosotros tenemos el poder 100% incluso cuando creemos que no es así hoy ha sido mi vida un reflejo hermoso en ser muchísimas gracias y espero volver a tener la oportunidad de conversar contigo en vivo vale con gusto me encantó un saludo a todos tus seguidores a todas las personas que se conectaron de verdad mil gracias los invito también a que se den un paso por mi cuenta es posible vivir otro tipo de vida es posible vivir sin que la ansiedad nos aplaste es posible retomar el control nosotros mismos así que bueno muchas gracias Luis por esta invitación gracias a ti por acudir a ella te bendigo con todo mi amor y que bueno a toda la gente que quiera aprender más de ansiedad y de cómo manejar sus emociones y que simplemente quiere conversar con este chiquillo que es tan sabio y tan hermoso vayan a su perfil porque de verdad de verdad de verdad que como siempre les digo es un perfil donde usted entra y usted se sana y eso es lo que nosotros queremos aquí recuerden siempre que eres el creador de tu vida eres la creadora de tu vida no eres una víctima no eres una víctima y no importa el remix que te pongan no eres una víctima eres el creador de tu vida y cuando te quedas en el rol de víctima sigues creando más drama en tu vida los amo a todos y nos vemos mañana gracias Jair chao chao hola hola mi gente bella buenos días yo soy Luis Ángel y hoy responsabilidad